Vamos a un tema que yo estoy seguro se va a dar mucha edificación para todos. El tema de hoy es la fe de Jesús. No estoy hablando de la fe en Jesús, sino la fe de Jesús. Por la fe en Jesús somos salvos. ¿Pero qué significa cuando la Biblia habla de la fe de Jesús? ¿Pero qué significa cuando la Biblia habla de la fe de Jesús? Vamos a agarrar el tromento. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Nos da un poquito de volumen por favor, le caen a mi rosa muy bajito, vamos a aprender la traducción. No sé si, es el número uno por favor. Sí, un, dos, tres. Amén. Le digo el texto completo y después tú lo lees. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Pero los leemos por favor? Es importante este pasaje porque nos habla de morir en Cristo. El lleno salta de haber muerto para vivir una nueva vida. Una vida que nos ponga a vivir en la carne. Pero que debe vivirse en la fe del Hijo de Dios. Vamos a hablar un poquito de la diferencia entre la fe en Jesús y la fe de Jesús. Vamos a hablar un poquito de la diferencia entre la fe en Jesús y la fe de Jesús. En el mismo capítulo, pero en el versículo 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por la zona de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por la zona de la ley, por cuanto por la zona de la ley nadie será justificado. Todos sabemos que hemos sido justificados por tener fe en lo que Jesús hizo. Esa no es la fe en Él. Pero Pablo parece que nos quiere complicar un poquito las cosas. Porque dice que nuestra justificación no está basada en nuestras obras. Porque dice que nuestra justificación no es resultado de lo que tú o yo hagas. Nos dice que nuestra justificación se hace por la fe de Jesús. Nos dice que nuestra justificación no depende de lo que nosotros creamos. Pero Él está diciendo que nuestra justificación está dependiendo de la fe que Jesús tiene. Cuando Jesús vino a la tierra, Él asumió el papel de Cordero de Dios. Allí Él iba a recibir el pecado de toda la humanidad. Él aceptó el reto de cargar el pecado y volverse un pecador. Un pecador no porque pecase, sino porque estaba asumiendo la culpabilidad de la humanidad. A sinner, no porque él estaba asumiendo la culpabilidad de la humanidad. Se requería fe para saber que iba a salir con éxito del plan que Dios había hecho. Venir a la tierra y la renunciar a la deidad. Era recibir el pecado. Era confiar que el Padre lo iba a sacar de esta tierra bendecido a una nueva posición de autoridad. Es por eso que cuando la ley o la norma de Dios no la podemos cumplir. Cuando la ley nos aclara y nos demuestra que no somos aptos para lo que Dios pide. Es la fe de Jesús la que puede justificar en mí. Repito, no hablo de la fe de Jesús. Vamos a estar hablando de la fe de Jesús. La fe de Jesús me puede ayudar cuando yo no alcanzo a cumplir lo que la ley de Dios me pide. En el versículo 20 leíamos ahora de estar crucificados con Cristo. Cuando tú y yo vamos a la cruz ya no vivimos. Ya no es mi vida. Allí se recibe la fe que le dio la victoria a Cristo. Para que en la victoria que Jesús tuvo en la tierra yo tenga seguridad que también voy a vencer. La palabra dice en varias oportunidades que el justo por la fe vivirá. Una persona es justificada por la sangre de Cristo. Pero el asunto es que después de que el justificado necesita vivir por esa fe. Tú no puedes comenzar por el Espíritu al ser justificado en la fe y después querer vivir en la carne en tus propias obras. Así como eres justificado por fe, tu vida tiene que estar cimentada en la fe. Todo lo que tu nueva vida pueda experimentar va a desprenderse de tu fe. Pero no hay unos momentos en que tu fe o la vida no nos alcanza. Hay momentos en que enfrentamos reingos y decimos Señor yo no tengo la fe para esto. Hay momentos en que enfrentamos reingos y decimos Señor yo no tengo la fe para esto. Allí el justo. Que no tiene la fe suficiente. Puede apelar a la fe de Jesús para poder vivir. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. A veces por la tierra. Y cuando la requieren por la tierra. Y cuando eres requerido por la fe de alguien que te pasa. La fe es uno de los temas más importantes y trascendentes de la vida. La fe no solo nos da la salvación. Sino que después de vivir, después de ser justificados, hablamos de vivir a expensas de la fe. Pero después de ser justificados, debemos vivir a expensas de la fe. Mira conmigo esa frase. Debo vivir a expensas de la fe. La frase vivir por fe se volvió una frase evangélica sin sentido. Pensamos que vivir por fe es no trabajar y esperar que me caiga del cielo. Pero en verdad es vivir a expensas de la fe. Es saber que la fe me puede dar lo que yo requiero. Y no siempre me lo da de una forma milagrosa. Pero la fe me puede permitir construir lo que Dios ha determinado que yo deba tener. Una es la fe que tenemos en la palabra de Dios. Otra es la fe en las promesas que Él nos ha dado. También tenemos fe en el amor que Él nos tiene y en quién es Él. Una es la fe en Jesús. ¿Qué es la fe en Jesús? En su sacrificio. En el amor que Él tiene que lo involucra con mi vida. Vete esto en tu corazón. Debes tener fe. Que Jesús te ama. Que está involucrado con tu vida. Y que Él está involucrado con tu vida. Jesús se ha metido con tu vida. Jesús ha sido involucrado con tu vida. Él quiere dar paz a tu vida. Él quiere dar salvación. Él quiere darte paz y éxito. Pero Él quiere dar paz y éxito. La fe es un don personal que se recibe de una forma particular. La fe es un don personal que se recibe de una forma particular. Hemos hablado también que la fe que tú recibes de una forma particular puede crecer. También hemos hablado que la fe que tú recibes de una forma particular puede crecer. Pero hay algo más que Dios quiere dar nosotros. Y es este principio aparentemente elemental pero muchas veces desconocido. Y es que la fe es un don transferido y transferible. Es que la fe es un don transferido y transferible. Vean donde está a tu lado. La fe es un don. La fe es un don transferido y transferible. Que la fe es un don transferible. Aquí te lo transfiere Dios cuando tu fe es nacida de Él. No te olvides que Jesús es el autor y el consumador de la fe que tú tienes. Entender que no he recibido fe por medio de Dios es fácil. Pero lo que Dios quiere decirnos hoy es que la fe también puede ser transferida de alguien a otro. La fe de una persona puede ser transferida a sus generaciones futuras. Así Pablo se lo dijo a Timoteo. Segunda Timoteo 1, 5 al 100. O algo de espacio es los tres versículos. Hoy no puede apistarse lo que va a perderse. Trayecto a la memoria. La fe no fue hundida que hay en ti. La cual habitó primero en tu abuela Noida y en tu madre Eudice. Y estoy seguro en ti también. Cuando se llamaba a Timoteo 1, 5 al 100. La fe de una mujer que se ha dado en ti. Que se ha dado primero en tu madre de Noida y tu madre de Noida. Y yo estoy persuadiendo que es en ti también. Pablo había detectado que la fe de una mujer y de su hija. Había alcanzado hasta Timoteo. Una abuela. Una mamá. Había transmitido la fe a Timoteo. Él dice estoy seguro que también está en ti. Pablo había visto la misma identidad de la mamá y de la abuela de este hombre. Pablo había visto la misma identidad de la mamá y de la madre de este hombre. Él tenía el calibre espiritual de esas dos mujeres. Él tenía el calibre espiritual de esas dos mujeres. Y no era por enseñanza bíblica o religiosa. No era por enseñanza bíblica o religiosa. Dice que él vio la fe no fingida de ellas dos. Él dice que él vio la fe no fingida de ellas dos. Él dice que él vio la fe no fingida de ellas dos. La fe original se transfiere a sus generaciones. Hemos vivido generaciones cristianas anteriores. De gente que tuvo fe y sus hijos no la pudieron obtener. La razón es que esa fe generalmente era fingida. Gente que era muy cristiana en la iglesia, pero poco cristiana en su vida no tenía. Gente que aprendió a fingir la fe y no a vivir la fe. Ellos se podían en el acuento de la fe el domingo para ir a la iglesia. Pero el resto de la semana vivían en la carne. Por eso Dios quiere que nosotros seamos una generación. Que va con una fe más allá de la iglesia. No es aprender a fingir la fe en lo que le ha resultado. No es aprender a ponernos a cuentos que aparenten fe. No es aprender frases de cajón que demuestren que tú tienes fe. Es vivir una fe práctica en tu vida diaria. Es levantar tu familia en la fe de Cristo. Es construir un hogar en la fe del Dios que tú promesas. Es enfrentar a un compañero de trabajo que te viene hasta aquí por la fe y no por tu carne. Es mirar al hombre que te saca el dedo en el semáforo. Y amarlo con la fe de Dios y no por la carne que lo quiere golpear. Y cuando la fe no es fingida se transfiere. Y escúchame lo que te voy a decir Maradán. De este principio dependerá el destino profético de tus esperanzas. Si tú te dedicas a aprender mis formas para repetirlas como un loro. Sin fe real tus hijos se perderán. Tal vez tú te preserves pero ellos no. Porque ellos necesitan vivir por fe. Y la fe tú se las tienes que transferir. Versículo 6. Debido a eso. Mire lo que dice Pablo. Por lo cual. Te aconsejo que alines el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo había visto en Timoteo, en ese hombre, la fe de su abuela y de su madre. Pero está notando una debilidad en Timoteo. El fuego que producía la fe de su abuela y de su madre se estaba apagando. El fuego que producía la fe de su abuela y de su madre y de su madre se estaba apagando. Y entonces va la responsabilidad de Timoteo que dice, apide el fuego del don de Dios que está en ti. So then, what a great responsibility that Timoteo had. He said, awaken the fire of God that is in you. El trabajo de la mamá y la abuela era transmitir y transferir fe. El trabajo de Timoteo alivar el fuego. Tú estás recibiendo en esta iglesia una transferencia de fe. No quiero decir que viene de mí, sé que viene de Dios a través de mi Padre, Nabucosano. Pero la responsabilidad de los que recibimos esa fe es avivar el fuego que está en nosotros. El fuego que debería avivarse en Timoteo. Había caído por la imposición de manos del apóstol Papa. Esto significa que cuando una autoridad te impone manos. Activa la fe que te han transmitido tus mayores. Y te pasa a la costa aquí para que tú te dediques a avivar el fuego que hay. Uno de los grandes problemas de los jóvenes aquí en Tolonto es que han dejado apagar el fuego. La fe la reciben y están transferidas pero dejan apagar el fuego. Muchas veces porque si en la casa les dan el fuego y la arena suficiente para que lo digan. Pero cuando a ti se te transfieren a la fe, tú tienes que ocuparte de animarla. Personas me piden consejería. Y yo estoy listo para ayudarle, eso es lo que el Espíritu me debe. Pero la primera pregunta es, ¿estás avivando tu fuego? Si no tienes tiempo para orar en las mañanas, ¿por qué Dios tendría tiempo para orar en las mañanas? Si tú no te ocupas en avivar el fuego que va a levantar tus generaciones, ¿por qué Dios tendría que avivar lo que tú quieres tener para mera costumbre religiosa? Los que somos padres tenemos la responsabilidad de transferirse. Pero el que recibe la transferencia no se puede sentar a esperar que esa fe le dé fruto. Tiene que dedicarse a ayudar al fuego. A nosotros los ministros por la imposición de manos. Activamos el poder de esa fe transferida. Es decir, somos un canal por donde el cielo activa ese conducto de gloria que garantiza todo este mundo. Es decir, un canal donde los cielos activan ese conducto de gloria que garantiza el propósito de la gloria que garantiza el propósito de la gloria. ¿Qué ingredientes tiene la transferencia de fe de alguien a su redonda de la gloria? ¿Qué ingredientes tiene la transferencia de fe de alguien a su redonda de la gloria? Versículo 7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La transferencia de fe no activa el poder para hacer dinero, sino el poder espiritual. Cuando se transfiere la fe, se está transmitiendo el espíritu de una persona. Se nos da la identidad espiritual de ese individuo. Timotero tenía las características espirituales que Pablo había visto en su mamá y en su abuela. Timothy had the spiritual characteristics that Paul had seen in his grandmother and his mother. Pero ¿cómo pudo detectar el apóstol Pablo que Timotero tenía la fe transferida de su madre y su abuela? Porque vio en él tres características parecidas a las de esas dos mujeres. Because he saw three similar characteristics to the ones that those women had. Él vio, he saw, que Timotero tenía. That Timothy had el mismo poder, el mismo poder, el mismo amor, el mismo amor, el mismo amor y el mismo dominio. And the same self-control. Transferir fe es transferir poder. Transferir fe es transferir poder. Transferir fe es transferir poder. Transferir fe es transferiranza. Transferir fe es transferir capacidad de la vida. ¿Cuántos quieren que sus hijos tengan la fe que los tragan? ¿Cuánto tiene que su sitio viva por fe? ¿Cuánto tiene que su sitio viva por fe? Para heredarles poder soberano, amor, amor, amor Esos tres temas serían, o esos tres ingredientes serían el tema para una gran preeducación Pero escúchame, así como podemos heredar la fe de otros Hay un principio poderoso en la Biblia Y es que además de heredar esa identidad espiritual Tú puedes usar la fe de otro para tu vida Pero eso es poderoso para mí Saber que yo puedo usar no solo mi fe sino la fe de otro Este era un recurso que el pueblo hebreo lanzó en la antigüedad Los hebreos cuando iban a citar quiénes eran ellos Llamaban al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ¿Qué significaba esa frase? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Ellos estaban reclamando las promesas y la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob Para ellos Nosotros no tenemos una cultura espiritual Nosotros tenemos una cultura humana y estamos siempre dependiendo del ejemplo de nuestros mayores en la carne Pero ellos fueron levantados bajo una visión espiritual A ellos de niños no les contaban el cuento de Caperucita Roja ni de Lomo A ellos le hablaban de un tataratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat que hicieron progresa por él así que ellos crecieron con una mentalidad de poder adquirir lo que esos ancestros habían desarrollado así que cuando se encontraban en situaciones difíciles apelaban al Dios de Abraham de Isaac y de Jacob y escúchame eso es lo que Dios quiere hacer con esta generación tú y yo tenemos que vivir una vida de fe productiva y gloriosa en medio de todas las dificultades para que nuestros hijos aprendan que el Dios de sus padres también nos va a ayudar a ellos pero aquí no se queda de toda la historia casos como el de Elias Elias en medio de un tiempo difícil clara a Dios y esperando que Dios haga algo hace una exclamación llama al Dios de Elias ¿Puedo hablar de Eliseo? ¿Puedo hablar de Eliseo? ¿Eliseo? 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 ¿Eliseo se ve en un tiempo difícil? ¿Eliseo se ve en un tiempo difícil? y para activar la fe él necesita ayuda y él ve que no tiene el calibre y el peso para indicarlo entonces clava al cielo y llega al Dios de Elias está pidiendo la fe de su mentor la fe de su profeta que ya no está en la tierra está pidiéndole al Dios que ayudó a su mentor que ahora le ayude a él y está pidiéndole a los guardos primero porque Elias no murió se lo llevaron en carro de vuelo pero él no está llamando a Elias él está pidiéndole al Dios de su profeta está diciendo dame la fe que estaba en mi mentor dame la fe que no me actúa en Elias dame la a mi padre hay otro caso en el caso específico del profeta Isaías Isaías va donde el rey Ezequiel se denuncia que va a morir Ezequiel llora y clama pidiendo a Dios una extensión de tiempo y entonces Isaías se devuelve y sabe como le presenta la orden de Dios de darle más años la fe de David estaba operando un milagro a favor de Ezequiel ¿qué significaba el Dios de David? ¿qué significaba el Dios de David? que la causa que David había librado en la tierra era la misma causa que estaba librando Ezequiel David fue el primer rey escogido en la perfecta voluntad de Dios acuerden que Saúl fue el arrebato del pueblo y David fue el que constituyó esa nación de una forma poderosa y estable después vino su hijo Salomón Salomón cometió errores no transfidió fe a su hijo y entonces su hijo dividió el reino y el reino termina dividido en Marte y Sur y habló de Ezequiel entonces cuando Isaías se devuelve le dice el Dios de David el Dios que hizo grande este reino te va a dar más vida la fe de David para tener un reino poderoso está obrando en Ezequiel la fe que Dios le había dado a David estaba operando un milagro de Ezequiel siglo después ahora si ese principio fue útil en aquella época respecto a la fe de hombres llamados por Dios para un propósito cuanto más puede ser útil la fe del Hijo de Dios que se entregó por nosotros como puedo yo usar la fe de mi Cristo para librar la batalla en mi vida cotidiana repasemos un poquito la fe de Jesús en el antiguo pacto en el antiguo pacto después del pecado Dios anuncia que uno nacido de mujer va a acabar con la serpiente de Satanás de ahí en adelante los patriarcas derramaban sangre para expiar y tapar el pecado ellos esperaban que un día viniese alguien a darle la victoria estos sacrificios se hacían no solo con un matato divino sino con un acto de fe fe que por esa sangre no iba a dar condenación cuando estas personas moridas eran llevados al cielo de Abraham Abraham es el padre de la fe y por la fe en un cordero que aún no había sido sacrificado y ellos eran preservados de condenación pero ellos tenían la fe que un día iban a ser sacados del seno de Abraham para ir al lugar eterno de Dios ellos tenían la fe que un día uno un cuerpo de hombre vendría a liberarlos era la fe de Jesús operando expiación sobre ellos mientras era salvo había un grado de fe de quien presentaba el sacrificio había otro grado de fe de quien lo ofrecía y decía el sacerdote y tanto el que presentaba el sacrificio como el que lo ofrecía descansaban en la fe de que Dios no los dejaría ir al día era una fe en un salvador y yo no lo conocí pero ya estaba preparado ya antes de la fundación del mundo a partir de nuestro primer día de Abraham ¿cuál es la fe de Jesús? ¿qué es la fe de Jesús? hay varios aspectos de la vida de Jesús que impregnan de una fe particular y personal de Él vamos a mirar la fe de Jesús la primera es la fe para hacerse hombre cuando Jesús asumió el papel de hombre en la tierra fue un acto de fe se trataba de limitar su deidad a propósito se trataba de perder la invulnerabilidad que tenía seguir a dejar a un lado su poder eterno y glorioso para entrar en el terreno de lo humano, de lo material, de lo caído cuando Jesús se convirtió en una semilla humana en el vientre de la Virgen María estaba asumiendo los retos de cualquier ser humano una vez que entró en el vientre entró al camino de los riesgos podría ser abortado podría enfermarse y morir podría padecer hambre podría ser controlado por otros y abusado y hasta traicionado por eso cuando Jesús vino a la tierra ha habido por fe fe de que iba a salir como el único vencedor porque nadie más había salido bien de ese trance Jesús vino a esta tierra como tú y yo vivimos se sujetó a las mismas limitantes que tú y yo tenemos asumió los mismos procesos naturales y los mismos roles de familia sociales y hasta religiosos y haciendo esto venció por fe que Dios le iba a dar la victoria ningún uno había podido estar firm todos los que vinieron me embarraron porque eran de barro y él estaba tomando barro por el compromiso de no embarrar por la fe se mantuvo fin por eso en esa fe de Jesús en esa fe que él enfrentó su vida humana tú debes enfrentar también tu condición de ser humano si Jesús venció con todo el aparataje humano que tú tienes tú también vas a vencer con la fe de Él Dios no ignora que tú eres un ser humano sujeto a debilidades y limitaciones cuando esas debilidades y limitantes te digan que no puedes más abérrate a la fe de Jesús si Él pudo tú vas a poder si Él no hizo Él te va a ayudar si Él pasó con la tierra venciendo tú también vas a vencer yo sé que hay momentos en que decimos no puedo más estoy de acuerdo no puedes más en aquel puedo más Él sí pudo Él sí pudo que es la fe para vivir en la tierra el estilo de vida abundante que Jesús nos aprendió hay una segunda fe de la vida de Jesús y es la fe milagrosa que Jesús actuó en los días de su casa Jesús empezó su vida humana llegó a los 30 años que era la mayoría en términos espirituales y entonces fue a ser bautizado sujetándose por fe a todos los parámetros humanos y religiosos y cuando fue bautizado el Espíritu descendió y una vez que el Espíritu descendió comenzó a hacer milagros comenzó a hacer milagros comenzaba a levantarse cada mañana con un solo objetivo ayudarme bendecir necesitados predicaba la palabra y después sanaba enfermos echaba fuera demonios resucitaba muertos era el poder maravilloso de Dios en la tierra esa es una fe milagrosa que actuó en Jesús en esa fe milagrosa muchos fueron sanados y liberados como le dije ahora muchos fueron resucitados era una fe de milagros decirle a un hombre levanta te toma tu lecho y anda es fácil pero tener la fe para que eso ocurra son más cosas poderosas hay un momento en que Jesús está enseñando está en una casa y con el techo le bajan un paralítico la gente está esperando que él lo levante pero él se encarga de una enseñanza y le dice a los que tus pecados te son perdonados toda la gente pensó no pues así decir cualquiera dice entonces Jesús demuestra y usted puede tener conocimiento sin tener fe y ahora Jesús va a demostrar que alguien tiene conocimiento y tiene guardada unas demás buenas maldades él no solo tiene autoridad para perdonar pecados sino que tiene la fe para dar una orden de sonido y especifica el porqué para dar una orden y él especifica por qué va a dar una orden de sonido para que sepan que el hijo del hombre tiene poder para que los maldades y los maldades y los maldades era la fe de Jesús ese hombre no sé si sabría lo que era fe ese hombre solo sabía lo que era sufrimiento y en la gente había un estado de incredulidad porque ellos decían está diciendo lo de perdón de pecados para desenfocar lo del milagro Jesús tenía una fe suficiente para vencer el hombre una fe para darle vida a todos esos seres con esa misma fe milagrosa de Jesús un hombre cargado de dudas como Pedro caminó en el agua y caminó en el agua por una orden de Jesús esa orden activó la fe de Pedro pero cuando Pedro se desenfocó se hundió entonces Jesús se acerca y le dice si no te alcanza tu fe 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 le pases tu familia y le transmita tu fe y le transigue tu fe y los dos pueden dar la palabra convencidos del poder convencidos del poder porque cuando la fe tuya no alcanza para caminar en medio de tus dificultades la mano de Jesús le dará la fe de Él para que pueda llegar a los amargos por esa fe se multiplicaron peces y pagas Pilabros tan poderosos como este Por esa fe un pescado fue preñado de una moneda ¿Cómo? ¿No? ¿Pregnado? ¿Cómo hace un pescado para hacer preñar de una moneda? ¿Cómo puede que un pescado sea preñado de una moneda? ¿Te acuerdas que vienen a cobrar el impuesto? ¿Tengo pagas de impuestos? Y Jesús le dijo a Pedro, saca un pescado Y cuando sacó el pescado, abrió ahí está la moneda Para estar el padre tuyo y el mío ¿Qué tipo de fe es esta? ¿Qué tipo de fe es esta? Que en solo un instante Hace que en un mar cargado de pescados Un pescado sea preñado con una moneda ¿Qué tipo de fe hace que ese pescado se acerque al lugar donde Dios lo necesita? ¿Qué tipo de fe hace que ese pescado agarre el anzuelo de Pedro? ¿Qué tipo de fe hace que ese pescado agarre el anzuelo de Pedro? Es una fe que tiene control sobre todo Es la fe de Jesús Es la fe que Dios te pone a tu disposición Es una fe que puede mover el universo Para que el pescado que necesitas llegue al lugar donde tú estás Es una fe poderosa de un aplauso a Jesús Tantos y tantos milagros hizo Jesús con su fe Una de las tantas personas que solicitó un milagro Fue desafiado por Jesús a recibirlos en un super Jesús le dijo que se haga de acuerdo a tu fe Vamos a mirarlo Marcos 1 23 a 25 Digo un versículo otra vez Jesús le dijo Si puedes creer Al que cree todo no es posible E inmediatamente el padre del muchacho aclaró y dijo Creo Ayuda a mi credibilidad Inmediatamente el padre del niño Crió y dijo Con lloros Lord I believe Help My man Y cuando Jesús Vio que a mi luz Y a mi paz Me recordó al espíritu inmundo Diciéndole Espíritu humudo y sordo Yo te mando Sal de él Y no entres más en él Cuando Jesús Vio que los hombres Vieron juntos Él rebó El espíritu Dijo A un espíritu Yo te mando Que sal de él Y no entres más Entonces El espíritu De una mano y sacudiendole Con violencia Salió Y quedó como muerto De modo que muchos decían ¡Está muerto! And the spirit cried out Compulsed and wrinked And came out of him And he became as one dead So that many said She is dead Pero Jesús Tomándole la mano Le interesó Y se levantó Todos están desesperando Los discípulos tratan de Dejar fuera Los demonios de un día Y no pueden Y no pueden Entonces llaman a Jesús Y dicen ¿Qué pasa aquí? Nos tratan de hacer El demonio de un muchacho Y no saben Y si hasta cuando va a estar Nuestra generación Incrédulos y perversos Y no sé Este es el papel muchacho ¿De ese situación Que tenga fe en el Porque la fe viene por el oído Pero la fe tiene por el oído Pero la fe tiene por el necesidad La persona más propensa La más propicia Perdón A tener fe en esa escena Era aquel a quien le dolía El muchacho Cuando hay dolor En tu vida Es más propicio Que venga la fe Cuando algo te está doliendo Es el terreno Para que la fe pueda nacer Al que no le duele No necesita fe Da consuelos humanos Y momentáneos Es el que debe tener La fe con este milagro En el sentido de autoridad Tiene Jesús Entonces le tiene una frase Que usted y yo conocemos Que dice Si puedes creer O sea que creer Es un asunto de poder De capacidad Si puedes creer Y entonces le dice Al que creer Todo lo es posible Y ese es un asunto Lo soluciona creyendo Y entonces el hombre Le dice Una frase Que es como contraditón Al que cree todo lo es posible Y el hombre le dice Si creo Ayuda a mi credibilidad A ti que crees o no crees A ti que si creo Merecite ayuda Porque hay momentos En que tú crees Pero no te alcanza Tú crees que Jesús Es el Hijo de Dios Pero no te alcanza Para creerte Pues no te alcanza Pero no te alcanza Para creerte Que te puede sanar Tú crees quién es Él Pero no crees Pero no crees Que sea la voluntad Que ocurra el milagro Cuando Dios no se entera Cuando Dios No crees que sea la voluntad Que ocurra el milagro Cuando Dios no se entera Ahí el hombre le dijo Sí, sí Ahí el hombre le dijo Si, sí Si eso hubiera sido Un maestro evangélico Si Jesús hubiera sido Un maestro evangélico Yo te dije Que si puedes creer No lo haces Si puedes creer Ve, trabaja fe Escucha mensajes en YouTube Y vuelve a pasar No, entiendo Pero no tiene nivel Para que no Oye, no te alcanza ¿Qué crees que puede ver Alguien que le pide ayuda A Jesús Y Jesús lo deja en el canal ¿Qué crees que alguien Que Jesús lo deja en el canal? Alguien que le pide ayuda Eso lo deja en el canal Entonces Jesús hace mirar La orden del muchacho El niño Los discípulos entonces Se vienen a parte Y le dice al Señor ¿Por qué nosotros No lo podemos echar? Y le dice Por vuestra poca fe El demonio no se fue Porque no había Un calibre de fe Para echar Y entonces Le dan la solución No es el demonio Es el género De interunidad Y de perversidad Que había en ese momento Es el género De interunidad Y de interunidad Que había en ese momento Escucha La oración Invergurna Potencializa Internamente La felicidad Y ellos no tenía La fe suficiente Porque mientras el maestro Le levantaba Y le estaba Dormiendo Y ellos le quedaban Dormisos En el culto De la ciudad A Jesús Ellos se despertaban Y el maestro Y no había besado ¿Quién cree que tenía Más fe El que estaba durmiendo O el que estaba orando ¿Quién cree que desarrollaba Más poder El que estaba en la cama Arrunchado Cuidado por Dios O el que estaba Clamando Por algo de Dios ¿Quién cree que tenía Más y más poder El que estaba en la cama Caught en la cama O el que estaba en la cama O el que estaba en la cama Y el que estaba en la cama Y el que estaba en la cama Así que ellos encuentran Que su nivel de fe Está ligado A su nivel de comunión Y de su rechazo De la cama Y eso es Que el nivel de fe Es tied A la clasidad Con la cama Entonces le dice Entonces le dice Entonces le dice Ustedes dicen que No nadie lo ha dado Como yo para El poder de la cama No señor Pero ahí está mentira Entonces ¿Qué hacemos? Cuando tu fe No te alcanza Cuando tu disciplina No alcance A forjar El nivel de gloria Que necesitas Para bajar Los milagros Yo voy a contar Es la fe Poderosa y milagrosa De Jesús Que se une a la tuya Muchas veces Hacemos el esfuerzo Espiritual Pero no alcanzamos A descargar La nube Sobre tu es la vida Pero aquí No estás perdido Tú puedes decirle A Jesús Ven con tu fe Ayúdame Ven y pon El poder tuyo Sobre el mío Ven y añá Dale a mi boca Fue un poco De tu gloria Enseñe Esa es la suficiencia Ven y ayuda Mi credulidad Y él va a venir Esa fe de Jesús Está delegada Y entregada En herencia A nosotros Cuando él mismo Nos autoriza A salir del mundo Venir y continuar La operación Milagrosa Que es el Jesús Esa fe de Jesús Ya ha sido Impartida Y transferida Marcos 16 15-18 Les dijo Ir por todo el mundo Y predicarle el evangelio A toda criatura Al que creyera Y fuere bautizado Será salvo O más al que no te vienes Será condenado Hay que tener preferencia Y estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Serán fuera de muertes Hablarán Lo bajan en las manos Serpientes Y si le vienen Cosas tortíferas No les harán Sobre los enfermos Pondrán las manos Y sanar Toda esta autoridad Es endosada En el nombre De Jesús ¿Cómo podríamos Interpretar La frase En nombre De Jesús Aquí Significa En la autoridad De Jesús Y en términos Prácticos Espirituales En la fe De Jesús Y en mi fe Echarán fuera De monos En mi fe Hablarán Nueva En mi fe Tomará Serpientes En sus manos En mi fe Tomará Cosas tortíferas Nada les va a pasar En mi fe Ponrar las manos O en los enfermos Y ellos Un aplauso De los enfermos De los enfermos Están bien de tiempo Todavía no ¿Sí? ¿Por qué se va a venir Las muertas Hablemos de otra fe De Jesús Y es la fe Que Jesús Tuvo Para enfrentar La tentación En su condición De hombre Jesús Fue tentado En todo Y al lado Sin culpa Al inicio De su misterio Fue llamado Al monte Para ser tentado Y aquí Después de Cuarenta días De ayuno Fue tentado Por el diablo En su momento De debilidad Física Vino El diablo Expucir El pecado En cada tentación Jesús acudió A la palabra De Dios Con la frase Escrito está Esa frase Escrito está En medio De la tentación Es una Poderosa Demostración De fe Él está diciendo Al diablo No se trata De lo que no sienta No se trata Aún De lo que Tú estás Produciendo En mí En medio De mi De mi Debilidad Se trata De lo que Dios Ha dicho Es decir Yo tengo Más fe En lo que Dios Dice Que es Lo que No sienta Yo tengo Más fe En lo que Mi Padre Ha Dicho Que No quiero En ese Momento Yo quiero Convertir Las piedras En pan Porque Tengo Humber Pero no Solo De pan Vive El hombre Vive De la palabra Que sale De la boca De Dios El gusto Vive Solo De pan El gusto Vive Por la fe De la palabra Que Dios Le ha dado Y por esa fe Se mantuvo Vible De la Dentación Hebreos 4 15 16 Porque No tenemos Un sumo Sacerdote Que no pueda Comparecerse De nuestras Debilidades Sino uno Que puede Intentar En todo Segundo Esta semejanza De los Inveganos Acerquémonos Pues Confianamente Al trono De la Gracia Para alcanzar Dice El De la Gracia Para Lo Hacer En Torno A Nuestro Pecado Jesús Es Nuestro Poder En Torno A Tentación Jesús Es Nuestro Sucmo Sacerdote Un Sacerdote Que nos Entiende El No Es Que Entienda Nuestro Pecado Entiende Nuestro Debilidad Porque hay un Encanto De Diablo Una Person Peca El Señor Entiende Jesús Te Entiende No Entiende El Pecado Entiende Tu Debilidad Él No Puede Entender Tu Pecado Porque No Ha Pecado Él Entiende Es Que Se Puede Ser Débil Y Mantenerse Vivo ¿Por qué Es Lo Que Le Pasó A Él Se Sintió Débil Pero No Pecó Él Entiende Que Tú Seras Débil Pero Entiende Por qué Caes Teniendo El Tengo Dios Que Tienes Él Estuvo Suje Debilidad Y Mención Aquí No Se Hable De Este Pasaje Del Cordero Que Quita El Pecado Ahí Está Hablando Del Sacerdote Que Conoce Tu Debilidad Que Sabe Lo Que Siente Porque Está Tiendo Así Y Entonces Con Su Fe Viene A So Con Me And Then When This Thing Comes To Grab Me Jesus Esta Debilidad Me Me Hace De Mi Hace Jesus His Weakness Is Greater At My Stress La Tentación Me Tiene A Nostra A Faire De Jesús Llama A Faire Call This Faith Cry Out Say If You Were A Faire As Well Como la fe sobrenatural del Hijo de Dios se añade a tu poquita fe en la vida. ¿Qué significa el producto? ¿A quién? Pida la fe de Jesús a quién. No cuando tiene la copa fija para caerte en los labios. Señor, la fe tuya, ayúdame. El socorro debió haber sido pedido en forma oportuna. Cuando estabas sentada en tu casa viendo televisión. Y viste que rico una cerveza. Era allí en el momento oportuno. Para decirle, Jesús, mi pelo me alcanza, yo me quiero esa cerveza. Tú que sabes lo que es la debilidad, pérdame tu fe. Y la fe hubiera empezado con la fe. Para que nunca llegaras al momento donde cae. Así que nunca llegas al momento del pecado. Yo te lo rompe en la boca, no ha caído todavía. Pastor, by having my lips, he hasn't even got into my mouth yet. Mi corazón está borracho de tanto más. Your heart is strong. Mi corazón está borracho de tanto más. Mi corazón está borracho de tanto más. A lot of time ago, but your heart is strong. Mi corazón no pega de cuerpo, sino en el alma. And the heart doesn't operate in the body, but it operates in the world. Eso es otra cosa que el vehículo que el pecado usa para hacer lo que quiere. The body is nothing else than the vehicle that he sent Jesus to fulfill. It's purpose. Vamos con la última fe. So for the last thing, which is purpose. And for me, it's the most powerful. La más identifiable. The most, the least understandable. Y es esta. And it's this one. Jesús tuvo fe. Jesús had fe. By enfrentar. To face death. Jesús murió y resucitó. Jesús died y resuercitó. La fe más poderosa de Jesús fue aceptar la cruz. The most powerful faith of Jesus was to accept the cross. Era ir a la cruz y enfrentar la muerte. It was going to the cross and accepting death. Era abandonarse totalmente a la voluntad del Padre y a la misericordia que Él quisiera tener. It was abandoning Himself from all the blood of God and having the mercy that He wanted to have. La lucha en Getsemaní no era solo porque iba a ser expuesto al dolor físico y a la muerte física. That's fighting the garden wasn't only because He was looking to be exposed to physical death. Ese estado de crisis que Jesús vivió en Getsemaní. That state of Christ that He lived in Getsemaní. Era porque sentía que se iba a separar del Padre. Well, because He felt that He was going to separate from the Father. En un momento. In a moment. Se iba a romper la relación estrecha de unidad que habían tenido por la eternidad. That that relationship of unity that they had for eternity was going to break. La razón Jesús había aceptado asumir el pecado de la humanidad. The reason Jesus had accepted to receive the sin of humanity. Y una vez que el pecado cayera sobre Él, el Padre lo tenía que abandonar. And once the sin fell over Him, the Father had to abandon Him. Ya en ese momento Dios no sería a su Padre. And that only God would no longer be His Padre. Porque Dios no tiene hijos pecados. Because God does not have sin of children. Ya Él solo sería Dios. Y Él una criatura en pecado. Then it would only be God and Him a creature in sin. Jesús se la estaba jugando toda. He was playing at all. Sabía que un ángel había hecho menos que cargar el pecado de la humanidad y lo había echado el cielo. He knew that an angel had done less than carrying the sin of humanity. Y ahora Él iba a cargar el pecado. Now He was going to carry the sin of God and the faith that His Father would not let Him out. Miren cómo ocurrió todo. Look on all that, los 15-34, Mark 15-34. Y a la hora de novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elohi, Elohi, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? And the ninth hour Jesus cried out with a loud voice saying, Elohi, Elohi, lama sabachthani, which is translated, My God, my God, why have you forsaken Him? Es la primera y única vez en que Jesús no lo llama Padre. Es la primera y única vez en que Jesús no lo llama Padre. Es la primera y única vez en que Jesús no lo llama Padre. Lo llama Dios mío. Él se llama Dios mío. Algo se había roto en ese instante. Esa unidad se quebró por el pecado. En ese momento Jesús era un pecador más en la cruz. En esa época Jesús era otro pecado en esa cruz. El Padre que siempre había sido su Padre ahora era un Dios enérdico y juez. Ese era un abandono absoluto y un desamparo que Jesús temió que le pasara. That was a full abandonment that Jesus was fearful of having to do. Quizás le pasó. I know it happened. Porque era un abandono real. El Padre le dijo no puedo ser más tu Padre. El Padre lo echó a un lado. Es como si el pecado fuera cargado sobre Él. Lo que venía a continuación era enfrentar la muerte. La muerte para nosotros es perder la vida. La muerte en el cielo es ir al dominio de Satanás. La muerte en el cielo es ir al dominio de Satanás. Era quedar en las manos del ángel que siempre tuvo envidia de Él. Es aquel que siempre había controlado el universo. Ahora no tenía control de su respiración. Porque ya no podía ni respirar. Porque ya no podía ni respirar. Después de muerte. Después de muerte. Que Jesús no podía hacer nada. Jesús no podía hacer nada. Él no podía hacer la más mínima cosa porque un muerto no hace ya nada. Él no podía hacer nada. Después de muerte. Después de muerte. Dependía de otros. Él dependía de nosotros. Él era en las manos de Satanás. Él solo podía hacer algo. Y solo Dios podía hacer algo. Eso es fe. Esa fe. Era fe de que Él no lo dejaría. Era fe de que Él no lo dejaría. Era fe de que Él no iba a dejar que su santo viera corrupción. Era fe de que Él no iba a dejar que su santo viera corrupción. Era confiar en aquel que en ese momento lo acababa de desamparar. Confiar en el que me está desamparando. Lo que vendría en adelante. Jesús entraría cargado del pecado a los mismos años. Jesús iba a ir a la iglesia. Un lugar donde se ve que nadie había salido a nosotros. Y ahora Él iba no como Señor. Pero sería su fe. La que activara el poder del Espíritu Santo. Después de muerte. La fe en el Padre. Llamaría al Espíritu Santo para que lo levantaran. Por fe Él sabía que no lo iban a dejar en la tumba. Es la fe más poderosa la que lo levantó desde los muertos. Estoy hablando de la fe. No es por obras. No fue la obra de Jesús lo que lo resucitó. Su cuerpo era inerte. Él no podía hacer nada. La fe de Él iba a actuar. Para hacer lo que Él no podía hacer. Ese es el principio de la fe. Cuando tú no puedes, la fe puede hacer lo que tú no alcanzas a hacer. Pero hay de fe a fe. Hay una fe que tú tienes al sentarte en la silla donde estás. Es la fe en que no se la quebran la pata y vas a caer patas arriba. Es la fe en que el Señor no va a caer patas arriba. Bueno. Otra es la fe que esa te va a ayudar a completar el dinero para la renta el próximo mes. Pero la fe de decir que me voy a morir y que el que me acaba de desamparar me va a resucitar. Es el patado. But the thing you see that I just died. And the one that left me forever is going to rest right in. That's the strongest thing. Romanos 8. Romans 8.11 Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús more en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Vigificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que more en vosotros. He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal Lord. Fathers y sus espíritus. Quien resucitó a Jesús. Who resurrected Jesus? El Espíritu Santo. The Holy Spirit. La fe. Through his faith. Con la fe del Padre de algo. Through the faith that his Father will do something. Note que la fe no pone punto final. Note que la muerte no pone punto final. Notice that death has not boiled at any point. Aún después de muerto, la fe sigue muerto. Even after the dead, faith still acted. Como obraba la fe de David para bendecir a su hijo Salomón después de que estaba muerto. Just how David's name was waiting to bless his son after he was dead. Afirmate a la fe de Jesús. Grasp onto the faith of Jesus. Jesús te ha dado el mismo espíritu que está ahí. Yes, the same spirit that is in the end. Para que aunque antes el pan y el sol y la de muerte no tenga para alguno porque él estará con nosotros. So then you need to walk in the path of the shadow of death. Don't fear because he's with you. ¿Y sabes que lo vas a tener? You know what's the worst thing? Si nos toca a morir. It means that. El momento en que partimos. The greatest thing is that you're never ready to die. El momento en que partimos. That's when the greatest thing is for it. La fe que estoy muerto y ya no puedo hacer nada. El thing that I'm dead, I can't do anything. No he escuché. But listen, cuando tus ojos decían, when your eyes are closed y el cuerpo no te lo decían, and your body cannot obey you anymore, es su pasado. Jesus will be there. Tu fe en Él va a venir para rescatar. Your faith in Él will come to rescue you. Y la fe de Él, en que tú podrías ser salvo por lo que Él hizo, va a tener un efecto productivo. And the faith in Him that you could be saved, because what He has done, will have a very productive power. Aunque a ti te parezca raro. Because even though it may seem weird for you, Jesús tiene fe. Jesus has saved in Him. Y que tú lo puedes hacer. Y que tú lo puedes lograr. Y que tú lo puedes lograr. Y que tú lo puedes lograr. Él tiene fe en ti por una razón. Él has faith in you for one reason. Porque cuando tu fe en la cárcel, porque tu fe en la cárcel, la fe viene de condena. Es faithful. Come for her. A tu nombre de los ojos de la gloria. Dios te ha dado un nivel de fe. Esa fe debes hacerla crecer. Esa fe es la provisión que te permite vivir la vida abundante que Jesús te prometió. Ante tus insuficiencias y debilidades humanas. Ante la tentación y el poder destructor del pecado. Ante todas circunstancias te requiere un milagro. Ante la cita inevitable de la muerte. Ante la cita inevitable de la muerte. Si sientes que tu fe es insuficiente. Si sientes que tu fe es la verdadera de la fe de Jesús. Grasp onto the faith of Jesus. Y venza con la victoria de Dios. Y be victorious. No te voy a dar la gloria. He will not give you his name. Esa fe es la verdadera de su fe. He is able to. He is willing to give you his name. Porque tu victoria es la misma. Porque tu victoria es la victoria de Dios. Lebo que tu timesión. Raise of the hands. Raise of your hands. Bless him. Thank you, Father. Bless you. Bless you. Bless you.